Los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quienes aprobaron mantener su lucha por reajustes salariales y otras demandas, pero sin afectar la docencia. Hacemos contacto con Rentería Montero, quien está en la Academia Estatal y nos amplía. Rentería, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La jornada de lucha prevé marchas, encendido de velas y otras actividades en demanda del 5% para la academia y un 40% de alza salarial. Aunque en principio los profesores se expresaron divididos sobre los posibles paros de clase, finalmente se votó de manera unánime por la lucha con docencia. La asamblea no va a un paro indefinido, es decir, que estará ejecutando un plan de lucha, pero que no afecte lo menos posible la docencia. Y eso significa que van a haber acciones, tanto a nivel nacional como a nivel regional. La asamblea de la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS, se denunció que el estrangulamiento presupuestario que vive la alta casa de estudio, responde a un alegado plan que busca desacreditar la universidad. El profesorado también condenó las agresiones de las que fueron objeto los gremios universitarios por parte de agentes policiales cuando se aprestaban a marchar al Palacio Nacional el pasado 2 de marzo. El incidente de la bomba no puede caer y los otros incidentes que no se han aclarado de igual naturaleza. Yo lamento que el gobierno barranerista de Danilo ahora mismo tenga la universidad sufiada por la policía. Los asambleístas delegaron en el Comité Ejecutivo de FAPRO-UAS tomar decisiones referente al plan de seguridad social, el saneamiento de la nómina, la ley de revalida y otros aspectos. En la asamblea de profesores también se acordó invitar a cada uno de los candidatos presidenciales para que expliquen de sus proyectos de gobierno respecto a la universidad. Con esta información, retorno al estudio. Bien, Netería, muchas gracias por tu informe.